Veniciosa, debajo de los laureles Vive dichosa, debajo de los laureles Tú que te cubres, con ramitas, de hojas verdes Te di mi amor, para que de mí te acuerdes Soy huerfanito, y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito, y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito, y esa suerte me tocó Soy huerfanito, y esa suerte me tocó Soy huerfanito, y esa suerte me tocó Soy huerfanito, y esa suerte me tocó